Buenos días a todos. Bueno, aquí estoy desde mi casa, del confinamiento, porque no me toca trabajar, como es lógico. Hoy es domingo, hoy no tengo guardia, hoy no tengo nada. Estoy en casita como todos ustedes. Hoy estoy hablando con una amiga y quiero agregar algo a esa frase de esto también pasará. Esto también pasará, pero después todo cambiará. ¿Qué quiere decir eso? Que me estuve fijando en las noticias, antes las noticias eran guerras, luchas, un país contra otro, todo el mundo peleado, para arriba, para abajo, bueno, un desastre. Y hoy veo que eso ya no se escucha. ¿Por qué? Porque ya las guerras serán diferentes. Serán, yo creo que guerras biológicas, vendrán otros virus, la sanidad tendrá que replantearse la forma de tratar estas cosas. Vamos a tener que estar preparados, como decía en un video de Bill Gates, que es verdad, tendríamos que estar preparados para una situación parecida a esta, o incluso peor, porque aunque parezca increíble, existen virus muchísimos peores que esto. Eso es un cambio. El otro cambio es el paradigma que ve la sociedad, que vive la sociedad hoy, de la necesidad de tener una sanidad bien tratada, de tener al personal sanitario bien y los hospitales en condiciones, porque es lo más importante. La salud. Salud y educación. Hoy vemos, con esta pandemia, porque es una pandemia mermada, bueno, la salud de la gente, pero también, si se fijan, la educación de los niños. O sea, una repercusión global que no tiene precedentes. Y en el futuro, y en poco tiempo, ya se está viendo una repercusión económica. O sea, un virus tan sencillito, simple, que es casi como una gripe más fuerte que una gripe, logró poner en jaque mate al planeta, a Estados Unidos, a China, a todas las potencias del mundo, y a toda Europa. Ahora, ¿qué pasará después? Creo, sinceramente, ojalá, en mi opinión, que la gente piense y reflexione de lo que realmente es importante, de lo importante que es nuestra sanidad. Aunque yo sea de nacimiento paraguayo o abuelo español, quiero decir que la sanidad española, dentro de todos sus problemas, defectos, también tiene muchísimos beneficios que no tienen otros países. Es una sanidad completa, tiene... bueno, la gente puede llegar a acceder a ella desde cualquier nivel social. No hay excepción, lo digo yo porque yo veo desde dentro. Y digo que una de las cosas que habría que cambiar es valorar a nuestra sanidad, a los que forman parte de la sanidad, los médicos, enfermeras, celadores, limpiadoras, a la gente que forma parte, personal administrativo. Lo otro es ver la economía de una forma diferente, ahorrar más, tener una reserva por si pasara algo, ver más que... vivir más que ese presente que vivimos otro día, porque se ve que en 15 días tu visión de la vida puede cambiar totalmente. Yo tendría que estar hoy en Barcelona con mi niño, en un fin de semana planificado, bueno, ya se fue, terminó. Y es que ya no sé, ni siquiera se tendré vacaciones para el verano. No sé qué será de las vacaciones. O sea, la vida te puede cambiar en un minuto. Vivir la vida con lo que es importante. Ahora voy a ir con mi niño a jugar a un juego que a él le gusta. ¿Cómo se llama, Adrián? El juego. Snackdoss. Dice que se llamó el Snackdoss. Vamos a jugar en la Play a la Snackdoss. Él se está entrenando ya, está haciendo trampas, porque está viendo cómo se juega. Bueno, yo voy a aprender también con él. Y eso me hace ver otras cosas, que hay que pasar un poquito más de tiempo con ese chiquitín que está allá, detrás de mí, por delante de mí. Que también soy una persona muy dedicada al trabajo, a las cosas, me gustan las metas, conseguir logros, objetivos. Me gusta ahí avanzar. Pero también veo que avanzar incluye estar con mis niños. Bueno, le digo a todos que tengan un feliz resto de fin de semana, un Domingo de Resurrección en familia, que sean felices y que la próxima semana, aunque sigamos en confinamiento, disfruten de la vida, busquen alternativas para distraer la mente, no solamente la televisión, podemos leer, podemos hacer deporte, podemos estar con los niños, podemos hacer muchísimas cosas aún en el confinamiento. Un besito a todos y que sean felices. Adiós. Chau.